Te dejo, mi vida no te necesita, me cansé de tus mentiras infinitas, te amo, estará mi favorita. Hola amigos, bienvenidos. En este video aprenderemos a tocar la canción Te Dejo de Yuridio. Los acordes que vamos a utilizar para toda la canción son los siguientes. La mayor. Fa mayor. Mi mayor. Mi séptima. Re mayor. Si menor. Si séptima. Do sostenido menor. Fa sostenido menor. Lo vamos a acompañar con el siguiente ritmo. Con el dedo índice hacemos un primer rasgueo de arriba hacia abajo. Con el mismo dedo índice hacemos un segundo rasgueo de abajo hacia arriba. Con el dedo medio hacemos un tercer rasgueo de arriba hacia abajo, pero a este sonido lo apagamos inmediatamente con esta parte de la mano. Repetimos estos tres rasgueo de arriba con el tercer rasgueo de arriba hacia abajo con el dedo índice. Y un octavo rasgueo de abajo hacia arriba con el mismo dedo índice. Esto sería un compás para este ritmo. Esta canción yuridia la grabó en el tono de do mayor. Si quisieras cantarla en este tono, solo colocas tu capo en el tercer traste de la guitarra y haz estos mismos acordes. O si quieres cantarla un poquito más bajo, lo tocas con estos mismos acordes pero sin el capo traste. Quédate hasta el final de este video. Y si te gusta suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Comenzamos. Y bueno, Golden, se comentó un nuevo video. Y después, desde que me perd devi income, te lo mereces, el karma va a cobrarte lo comprese. No quiero quererte, no le veo el caso ¿Por qué debería quedarme contigo? Sería un fracaso Maldita mi suerte, haberte encontrado Si hubieras sabido lo que pasaría, me habría evitado Perder tanto tiempo, por nada llorando Porque es lo que vale, tú somos iguales, soy mucho pa' ti Y te salgo sobrando Buena suerte amigos y hasta la próxima